Vamos a traer la primavera a nuestras casas, aunque nuestro clima ahorita no está muy de aquellos. Me puse a cortar flores de mi jardín. ¿Qué quiero decir con esto? Que me puse a buscar todas las flores o la mayoría de flores que tengo en mi closet y me puse a armar uno que otro look ahorita que estoy embarazada porque quiero ver cómo se ve mi pancita. Ahorita ya estoy a un día de mi semana 24. En mi primer embarazo mi objetivo era no enseñar tanto mi panza, entonces trataba de vestirlo con estilos que luego también te voy a enseñar de cómo ocultar un poquito más la panza, pero en este embarazo estoy decidida a que se note la pancita, a enseñarla pero de una manera muy coqueta y a la vez muy linda y muy elegante. Yo creo que se ve elegante a la vez, pero sí, sí, de que se ve coqueto, se ve coqueto. Vámonos así rapidito con estos looks. Son tres looks que seguramente que te van a gustar muchísimo. Ojalá te ayuden y te inspiren a armar tus propios looks. No sé qué te parece este look. Este es el primero, me gustó muchísimo porque esta blusita la compré poquito antes de saber que estaba embarazada. La verdad es que aquí como que batalló un poquito para cerrarla, pero se ve muy coqueta, muy bonita, muy de primavera. Creo que está súper padre para este tiempo que se viene de calor. Este es el primer look. No te olvides de dejarme ahí cuál es tu favorito y cuál tú te pondrías o cuál no. Este es de mis favoritos. Y ahora, como te digo, este embarazo se trata de lucir más la pancita. Para completar tu look, que siempre se me olvida, se me pasa porque no soy así como que de muchas bolsas, pero esta en particular se me hace muy coqueta. Está pequeña y puedes cargar tu celular y una que otra cosa. Yo tiendo a cargar bolsas más grandes por mi hijo. Hay que aprovechar ahorita que mi hijo ya no usa pañales ni todo eso, ni cambios extras, para cargar una bolsita pequeña porque ahora que se venga el bebé voy a empezar otra vez con bolsas más grandes. Este look está más comodito, más simple. Me apachurra menos. Yo creo que la otra blusita está como que ya casi casi ya no la voy a poder usar. Pero este look es más simple, más cómodo. Te tapa acá atrás si te da pena enseñar la pompa porque sí nos cambia muchísimo. A mí se me ha puesto como que más, no sé, más rara, más pareja. Se nota más la celulitis. Y bueno, este cubre todo. Este, con esta, ¿cómo se llamará? Este estilo batita. Yo la compré en, se puede abrir de aquí, mira. La puedes usar también así abierta. La compré en la Didis. Y la falda, esta falda que está tan versátil, la compré en Amazon. Tienen muchísimos colores. A mí me gustó esta en particular porque la puedes combinar de muchísimas formas. Y la puedes usar así cortita y luego tiene esto como aquí a los lados que se ve muy padre. Me gusta como le dicen rushing o así estas dobladitas aquí que se ven muy coquetas. Y bueno, déjame alejo aquí un poquito. Así es como se ve este look. Se me hace muy coqueto y yo me gusta usarla más así como que más cerradita para que tape aquí. Muy cómoda. Esta batita la puedes usar con pantalón de mezclilla, con muchas cosas. Y está muy como fresquita para poderla usar ahorita en el verano. Muy coqueto y muy cómodo. El siguiente look es uno más elegante. Este lo decidí elegir para que tengas más opciones por si necesitas ir a algún evento de noche. Esta blusita como que se ve muy curiosa, muy coquetona para el embarazo. Tengo varios así peplón y me gusta mucho como luce con la pancita. Igual tengo la misma falda que usé en los otros looks. Y ahorita te enseño dónde están las flores en este look. Estas son las flores y esto es para si no te gustan mucho las flores en la ropa. Puedes usar las flores en tus accesorios y también se van a ver como que muy de verano, muy coquetas, muy frescas. Para este look elegí esta cartera. Es así como que más elegante y más para ir de noche a... Ya sabes, si te invitan a la boda, a la carnita asada, pero de noche te llevas tu falda y esto. No, para algún evento así como que más elegante, este vestuario se me hace muy bonito. Qué buen ejercicio es quitarse y ponerse ropa. Estos tres vestuarios obviamente me los puse en el mismo rato. Hijo de su madre, la verdad que le sudé. Espero que te hayan gustado muchísimo. Te dejo con una frase que me ha tenido motivada el día de hoy. Es que la caricia más hermosa que podemos dar es la atención. Y mira qué bonito que ahorita en estos momentos aprovechemos el tiempo y le dediquemos nuestro espacio, nuestra atención. A la gente que más queremos, que es nuestra familia, que a lo mejor ya la teníamos algo perdida. Recuperemos ese tiempo y regalemos, regalemos nuestro tiempo, que ese sí no tiene cómo recuperarse. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, darle a la campanita para que te sigan llegando notificaciones de más videos como este que te voy a seguir subiendo en las próximas semanas y en los próximos días. Ahorita estoy aprovechando el tiempo para subir videos más seguido. Espero que no te pierdas ninguno. Te mando un beso muy grande. Yo soy Dayan y este es tu canal Mis Ideas 30-30.